¿Me comparte pantalla? Ahora sí Ya, gracias Entonces, ahora comenzamos la materia Fíjense bien ¿Cómo se va a abrir el telón? Vamos a trabajar el telón Miren, se abre el telón ¿Va? ¿Sabió ya? ¿Qué pasó? ¿Va? ¿Qué pasó? Ahí sí Ahí sí Había cerrado ya Veamos Vamos a abrir el telón Ahí está Veamos Clase número 13 ¿Ya? Esta es la clase número 13 que estamos nosotros De lenguaje ¿Se dan cuenta? Ahí estamos Lenguaje La señorita Tania La señorita que nos Siempre nos está acompañando En las clases De lenguaje y matemática La abogadora diferencial Que le ayuda mucho a sus alumnos Y excelente para mí Que le ayuda a sus alumnos Nivel séptimo octavo básico Y el que está hablando es El profesor Juan Carlos Gales ¿Ya? Veamos El objetivo Analizar las funciones Que cumplen el emisor y el receptor En el proceso de la comunicación Analizar las características De los mensajes ¿Quién está hablando? Analizar las características De los mensajes efectivos Los que alcanzan Los objetivos de la comunicación Analizar la importancia De la retroalimentación Como parte de las funciones Del receptor En el proceso De la comunicación Veamos La comunicación Objetivo ¿Cuál es el objetivo De la comunicación? Identificar Fíjense bien A ver Veamos ¿Qué pasa aquí? Algo pasa Es Identificar Los elementos De la comunicación Y su nivel Uso del lenguaje ¿Qué importancia Tiene la comunicación Dentro de la sociedad? Bastante ¿Cuál es la importancia Que tiene Oiga A ver ¿Qué me voy a hablar? ¿Cuál es la importancia Que tiene la comunicación Dentro de la sociedad? Fundamental Si no No podría comunicarse nadie Claro Para el ritmo de vida Claro Un cieguito ¿Se puede comunicar Con nosotros? Sí Porque es cieguito No es solo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede comunicar? ¿Seña? No Seña Hablando Hablando Claro Porque él habla Si es cieguito Nada más ¿Se dan cuenta? ¿Tiene su oído bueno? ¿Se dan cuenta? Un mudito Un mudo O un sordito Sí, con seña Con seña Exacto Muy bien Muy bien Ahí vamos bien Vamos bien ¿Qué entiende por comunicación? ¿Qué se entiende por comunicación, chiquillo? Habla con el paro La forma de transmitir o expresar algo Correcto Excelente Muy bien Seguimos Vamos bien Vocabulario Emisor El que comunica un mensaje Receptor El que recibe E interpreta el mensaje del emisor El que lo puede interpretar de mala manera O de buena manera O No lo ves Una palabra más clara a los chilenos Mensaje La comunicación transmitida del emisor al receptor Que es lo que le comunicó Entre ellos se van a ir comunicando Oye Aló Hoy día te encontrabas para ir al cine ¿Qué ¿Qué te gustaría ver? ¿Ya? La otra niña le dio A mí me gustan las de amor Y a mí No A mí me gusta Que sea acción Se tienen que oír Poner De acuerdo Pero ellos Pero ellos se están entendiendo Que es lo que quieren Código Sistema utilizado por el emisor Para construir el mensaje Por el receptor Para entenderlo La lengua española El código De circulación Etcétera Si yo Como yo les expliqué Si yo soy Un alemán Y le digo A mí Me va a entender Lo que yo estoy diciendo No El código Tiene que ser el mismo Lenguaje O O escribir algo O como sea Para que entienda A otra persona Ahora mismo Ayer vi Que Aquí en Chile Se utiliza mucho el teléfono Ayer Vi que Un tipo Un de estos tipos Que trabaja en la municipalidad En función de De empresas ¿Cómo se llama? Esta empresa Que cuida a la gente No sé cómo se llama ¿Cómo es? Seguridad 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 Justo tomaron A unos Japón A unos chinos Que Algo estaban haciendo Y el auto era de ellos El auto era de ellos Y hablaban en chino No entendían nada Los que estaban Por ejemplo yo No entiendo nada De lo que dice ellos No entiendo nada Pero Y le digo Y le dice Por teléfono Marca en chino Y le dice Que ¿Qué están haciendo? Entonces ¿De quién es el vehículo? Yo mismo le digo Y en chino Le dice Y van entendiendo Calculen ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal de ellos? Para entenderse con el chino ¿El té? El teléfono El teléfono Es el lenguaje Se dan cuenta Que ahora Es fácil Entenderse con la gente Es muy fácil Claro que Si la otra persona Tiene paciencia Claro O yo tengo paciencia Para comunicarme Con la otra persona Es el sistema Utilizado Y por seña también ¿No es cierto profe? Sí Pues sí Hay muchas personas Que por seña Yo fui a comprar Un carro allá A 10 de julio Y se lo compré A un chino Y no le entendía Lo que me explicaba Pero con seña Más o menos Yo aprendí Lo que me estás diciendo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Entonces El canal Es el medio Es el medio Que nosotros Tenemos Para yo poder Comunicarme Mira El medio Que se transmite El mensaje Puedo yo El aire El aire Teléfono Televisión Etcétera ¿Ya? Esos son los medios Yo a veces me pongo Televisión Claro Ese es el medio Que yo transmito Ahí me están Transmitiendo el mensaje Por eso Lo que yo les dije Ayer Lo que pasó ayer Con estos tipos De seguridad Que no entendían nada Los chinos Pero con el teléfono Empezaron a entenderse Seguimos Profesor ¿El sistema braille También sirve? Sí Pues el sistema braille Es para los cieguitos Sí Yo tuve un compañero En la universidad Que era cieguito Y ese sistema braille Él Sacó muy buenas notas Tipo Muy buena Muy buena Muy interesante El hombre Yo Yo lo aprendí un poco Pero un compañero cieguito Igual Qué bueno Mira La comunicación Es un proceso Mediante el cual Se transmiten Informaciones Sentimientos Pensamientos Y cualquier otra cosa Que pueda Ser transmitida Se dan cuenta En el video Que le mostré Es lo mismo ¿Vieron? Se dan cuenta Decimos que la comunicación Es un proceso Porque se lleva a cabo En un lapso de tiempo Se necesitan varios elementos Y de tiempo suficiente Para que ella En efecto Se realice Elementos de la comunicación Mire Emisor Ya lo vimos Que lo que significa El receptor Que significa El mensaje Que significa El código El canal En la comunicación Todos sus elementos Son importantes Si falla uno De esos elementos No hay comunicación En la comunicación Todos sus elementos Son importantes Y absolutamente Imprescindibles Si cualquiera de ellos Faltara El proceso Quedaría incompleto Y la comunicación No se realizaría Si falta uno De esos elementos Que está ahí No hay comunicación Como les dije recién Veamos Oye hice esto Pero se lo hice Pero bien Pero bien así Bien resumido Es muy larga la materia ¿Qué es comunicación? Otra vez miren La comunicación Es el proceso Mediante el cual Se transmite La información De una entidad A otra Tradicionalmente La comunicación Se ha definido Como El intercambio De sentimientos Opiniones O cualquier otro tipo De información Mediante habla Escritura U otro tipo de señales Receptor Miren Emisor Receptor Y el emisor Y el perdón Ahí tendría que ser El mensaje El receptor Recibe Lo recibe Ahí va el mensaje Ahí está el mensaje Lo que está hablando Con la persona O lo que le va A mandar Puede ser una carta Se la mandó Y el receptor La recibe Veamos Elemento del proceso De comunicación Otra vez Miren Se lo estoy dando Todo de nuevo Todo de nuevo Para que vayan entendiendo Los elementos De una Que si ustedes aprendan En los elementos Del proceso De la comunicación Fíjense bien El emisor Me devuelvo El emisor Es ese Que transmite La información El niño El niño Que está ahí El código Seña Signo O palabras Tratamiento Mensaje Contenido Receptor Quien recibe La información La niña Que está ahí La está invitando Al cine ¿Se acuerdan? El mensaje La información Enviada Recibida Por Un canal Por teléfono Medio al cual Se envía El mensaje Puede ser Por Por una carta Bueno ahora O por el teléfono Ahora que Ustedes saben Por el whatsapp El receptor Habilidad de comunicación Actitud Conocimiento Sistema social Cultura El emisor Habilidad de comunicación Actitud Conocimiento Sistema social Y cultura ¿Ya? Fíjense bien Eso es lo que tienen que tener Para que ellos se transmitan Y el canal sea Pero Y el código Sea El contexto También El contexto Que sea Lo mismo Que estén hablando Yo con un chino No me voy a entender Entonces estamos mal La parte de comunicación No va No va A resistir En ningún momento ¿Ya? Veamos Elementos de comunicación Sigo con los elementos Miren Y los vuelvo a repetir Para que Ustedes se lo graben El evento de la comunicación El emisor Sujeto que crea Y transmite un mensaje Receptor Persona que recibe el mensaje Y lo interpreta El mensaje La información Que el emisor envía Al receptor El canal Es el medio A través de la cual Se transmite el mensaje Ejemplo En un papel Onda sonora El teléfono El televisor Etcétera Etcétera Código Sistema de signos Conocido por el emisor Y el receptor El idioma Para poder comprenderse Puede ser un idioma Ejemplo El inglés El castellano Etcétera Contexto o situación comunicativa Es el lugar Y circunstancia En la que se produce La situación ¿Ya? Y cuál es la comunicativa Veamos Sigamos Elementos Sigamos con los elementos Y vuelvo a repetirlo Miren El emisor Mensaje Receptor Código Canal Ruido Contexto Retroalimentación De repente el emisor Le dice Oye Vamos a ir al cine Y la otra niña Es ¿A cuál cine vamos a ir? Oye Pero no vamos a ir al cine Ah sí Sí Ahora que me acuerdo Sí vamos a ir al cine Pero el otro Se le olvidó al emisor Y el receptor Le vuelve a retroalimentar ¿Dónde van a ir? O el emisor También Retroalimenta También Veamos Sigamos Ejemplo La clase Uno Clase de lengua Miren No encontramos La clase de lengua española Nos encontramos En clases de lengua española De lenguaje El profesor Está dando la lección Miren ¿Cuál es el emisor ahí? ¿Cuál es el emisor? Usted ¿Pero quién es usted? Eso Muy bien El profesor Es que me dijo usted Está bien Está bien El profesor También está bien Ahí está Miren El profesor A ver El receptor ¿Quién es el receptor? Nosotros El alumno El estudiante ¿Quién es? Nosotros que recibimos la comunicación ¿Pero quiénes son ustedes? Los alumnos El alumno El alumno El receptor ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En una sala de Clases Es el contexto Veamos El código El mismo lenguaje Español audio Oiga Oiga Esta materia Yo me la tuve que Tracar ¿Cuántos meses? ¿Cuántas semanas? Me la tuve que tracar Para yo aprendérmela bien Y ustedes Miren Lo hice pero así Chiquitito Lo trabajé así Chiquitito yo Sigamos Veamos Ejemplo 2 Conversación por Whatsapp Miren Miren Seguimos con los ejemplos De los elementos De la comunicación Para explicar Una situación Comunicativa Muy habitual Hoy en día Una conversación Por Whatsapp Emisor y receptor Se van alternando Cuando uno escribe Es Es el emisor Y cuando lee Es el receptor Y después se cambia ¿Sí o no? ¿Sí o no? Profe ¿Sí o no? Sí, profe Correcto Muy bien Contexto Entorno digital Y el programa De Whatsapp Ese es el contexto Hay que ponerle Candado ¿No? Después le pone Candado, señora Por favor Sí, sí, sí Apague el micrófono Apague 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 La misma persona Es la misma Oiga Tanita Tanita Apágale el micrófono ¿Quién es? Oye, Tania Profe No puedo Usted Espérame Espérame Señora Apague el micrófono Por favor ¿Quién es? Apagó ¿Lo apagó? Disculpe Profe Oye ¿Quién es? ¿Quién es? Dígame el nombre Por favor Dígame el nombre Soy yo Dayana Se me olvida Apagar el micrófono Profe Dayana Dayana No es Primera vez Que se habla Garabato ¿Me entiendes? Estamos en una sala Tú tienes que siempre Yo te dije Bien claro Dayana Por favor Ve el micrófono Y después habla O con otras personas Por favor Te lo pido Esta es la última vez Que te pido Por favor ¿Ya? ¿Ya? Por favor Ok Profe Disculpe No está bien Dayana Listo Seguimos Vamos a seguir Ejemplo 3 Conversión telefónica Ahora Ya por Whatsapp Ya lo hicimos Podemos hacerlo En una sala de clase ¿Ya? Pero ahora Conversión por teléfono Miren Terminamos ofreciendo Otro ejemplo Que también es Muy habitual Una conversión Por vía Telefónica Emisor El que habla Receptor El que escucha Se puede intercambiar Los papeles Yo estoy hablando contigo Y se cambian los papeles Yo soy el receptor Después Porque tengo que escuchar Lo que dice La otra persona Se van cambiando Las cambiaditas Primero el emisor El que habla Y después receptor Y después se cambia Eso es lo que tienen Que ustedes tienen que entender El canal En la línea telefónica Son los cables Código El idioma Que se emplea Para hablar Entre los dos Tiene que ser Amplio El código Tiene que ser El mismo idioma El mismo idioma Elemento De la comunicación Seguimos con los elementos Miren Emisor La señora Ahora Esta señora Fue a comprar A un almacén Miren El emisor Es la señora Porque ella fue A comprar Receptor El vendedor La escucha Que es lo que quiere Mensaje Véndame Dos kilos Naranja El receptor ¿Quién es? El caballero Que está ahí Se parece a mí Canal El aire El aire El aire Que va ahí Va el lenguaje Va uno a otro Es el aire Código La lengua española Contexto Contexto Situación Comunicativa El mercado Donde están ellos En el mercado Ese es el contexto Los elementos Ahí están Mil Sigo con Uno Emisor Miren como pone Para transmitir El dos El receptor Tres El mensaje Cuatro Es el canal Y cinco La respuesta Si yo Me falla Uno de ellos No hay No hay No hay Comunicación No hay No hay Comunicación ¿Entiendes? No hay ¿Cómo nos comunicamos? Esto lo tienen que ustedes hacer Tranquilamente Y no No A ver Mándenmelo Pero Escrito Escrito Como debe ser Con buena letra Por favor Analiza el siguiente texto Paco Fue a jugar fútbol Con sus amigos Y al regresar Encontró a su mascota Muy triste La acarició Y Como por arte De magia El perrito Movió su colita Saltó Y ladró De contento Contestamos ¿Qué pasa aquí? ¿Puede haber la contestación aquí? ¿Qué pasó Primero? ¿Cuándo llegó a la casa? ¿Qué pasó Cuando llegó a la casa? Según tu opinión ¿Qué significa comunicarse? Usted Con sus propias palabras ¿Qué significa comunicarse? Vivir En sociedad Requiere Interrelacionarse Con los demás Esta relación Se produce Gracias a la comunicación Al leer Los letreros De las calles Hay muchos letreros En la calle Nos estamos comunicando ¿De qué manera? Explica poniendo Dos ejemplos Tienen que poner Dos ejemplos ahí Definimos La comunicación El proceso De interacción social A través del cual Un individuo Se transmite A otra Lo que piensa Siento lo desea Mira La comunicación A través de Palabras Gestos Sonidos Colores Por ejemplo Los letreros Profe Dígame Los letreros Sí pues A veces no hay letra Lo que se está vendiendo Pero la gente sabe Que esa es comunicación Claro A veces no hay letra Solamente hay dibujo Pero yo Claro ¿Pero qué están Chegando ahí? La información Una información Un mensaje ¿Me entienden? Ese Ese es un lenguaje ¿Cómo? ¿Qué tipo de lenguaje sería? Visual Visual Correcto Hay otra persona Que tiene el micrófono abierto Por favor Apáquelo Ahora reconocemos Miren Recordamos Los elementos De la comunicación ¿Hay qué? ¿Cuál es? ¿Y qué significa? Por ejemplo ¿Cuál es el primero? Emisor ¿Qué significa? Emisor Lo pone ahí Escribe emisor Después viene el receptor Después viene el canal ¿Qué significa? Después Ah 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 Espérate un poquito Y me fui María recibe una llamada telefónica De José Preguntándole por la salud De su mamá ¿Cuál es el emisor? ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el código? ¿Y cuál es la retroalimentación? Eso tienen que hacer ustedes En eso ¿Ya? ¿Correcto? Seguimos Igual Por la televisión nos enteramos De un gran terremoto en Arequipa ¿Cuál es el emisor? ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el código? ¿Y cuál es la retroalimentación? El árbitro Expulsó al futbolista Guardir Sain Para Por agredir a un compañero También lo tienen que hacer Igual Una mujer grita desesperada Por la ventana de su casa ¡Fuego! ¿Me entienden? Listo Foto Miren ahí Hola amigo Y miren el otro ¿Entienden? ¿Entienden ahí algo? Sí Pero Pero dice Hay un español Y hay un chinito ¿Entienden ahí? Están usando el mismo código ¿Eh? Se expresa en el cariño Ya Está bien ¿Qué más? ¿Alguien dijo otra cosa? Se hacen señas Se tienen códigos Del Código de Visual Código de Código visual Claro Visual Ellos cuando quieran hablar ¿Se entenderán? No Son idiomas Distinto Profesor Correcto ¿Distinto qué? ¿Código? Idiomas Están en el Código Correcto Mira ahí dice Se produce una comunicación Inficaz Si el emisor y el sr Usan el mismo código La realidad Engloba Todo el proceso De la comunicación Si yo no Si yo tengo un chinito Aquí al lado mío No me va a entender Nada Lo que yo tampoco Le voy a entender Nada Nada Entonces El código Está mal Yo le puedo Claro Puedo darle una seña Pero nada más Le puedo mostrar una taza Si quiere cafecito Si quiere té Pero por seña Nada más ¿Entienden? Entonces Y se termina la clase ¿Ya? ¿Cuántas que era? Eso era ¿Ya? Eso era ¿Ya? ¿Entendieron algo Alumnos míos? Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor ¿Estaba muy difícil la materia? ¿O se la dice simple? Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor